Ya FM, la revista. Ya FM, la revista enero, te impacta este dos mil quince con nuevo contenido. Sí, disfruta de las nuevas secciones, más música, curiosidades, tu rol astral, cine, conciertos, retro games, el test y más. Y en portada, la boy band que todos quieren. CD9. Hola, nosotros somos CD9. Búscanos en Ya FM, la revista. ¿Cómo te los puedes ligar? Chécalo en la entrevista exclusiva. Ya FM, la revista. Además, llévate gratis tu póster calendario dos mil quince, autografiado por CD9. Todo el dos mil quince la música se lee. Ya FM, la revista enero.